Bueno, de salud mejor, bastante mejor. Estuve con un virus. Primero tuve una infección inmunitaria y ahora estoy con un virus. Ahora ya no tengo fiebre, pero bueno, estoy con mucha, mucha tos y mucha... Lo que pasa, lo que le pasa a mucha gente, simplemente que cuando... Yo creo que toso más cuando escucho la cantidad de pelotudeces que se hablan. Esto sí que me pone muy molesto realmente. Me da pena porque yo no sabía que era tan importante. Yo pensé que tan importante era Messi, los entrenadores, qué sé yo. Ahora parece que soy mucho más importante de lo que pensaba. Bueno, usted es importante, César. Yo quiero confesar, lo dije al aire, cuando lo vi hablando ahí con ese grupo de jugadores en Ezeiza, que le prestaban tanta atención, acostumbrado a que los jugadores por ahí bajen la mirada, se distraigan mirando para el costado. Usted hablaba y ellos vestidos de jugadores lo escuchaban y lo miraban casi sin pestañear. Y después lo hablé con un par de jugadores. A mí me emocionó esa imagen. Bueno, te agradezco, pero lo que pasa es que la situación... En primer lugar, lo primero que tiene que tener a alguien que está relacionado directamente con los entrenadores es la prudencia de no creerse que es dueño de nada. Uno puede entrar a opinar y yo he charlado con el entrenador muchísimo y tengo una relación muy cordial y respetuosa y soy muy respetuoso. Yo, un entrenador, aunque sea mi mejor amigo, si no me pregunta cosas, yo no me gusta interferir. Aunque esté o no esté, él sabe que me tiene... Yo soy un tipo que maneja dos cosas en mi vida. Tengo una conducta y soy leal. Pero tampoco es la vida o la muerte. Es un equipo de fútbol que nos representa. Así que terminemos... Y se enroscan en tantas mentiras y tantas especulaciones que si estoy peleado con el entrenador, que si no... Yo no estoy peleado con ninguno, al contrario. Y me comunico con ellos y sueño con que le vaya bien. No entiendo. A ver si no voy, ¿por qué? ¿Por qué no voy? Claro. Bueno, lo primero que se informó fue... Yo he ido de Janeiro, de Janeiro, ahora, acá, acá, que acabo de salir a comprar unas cosas, me cago de frío, me visitaron ahora en Ipanema. Tengo millones de amigos, estaría feliz de estar ahí. Eso entiendo. No es que tengo que ir a Vietnam. O sea, usted preferiría ahora, si fuera por usted, le encantaría estar en Brasil, si la salud se lo hubiera permitido. Y se estaría recontra feliz de estar en Brasil. Viví dos años en Brasil, tengo millones de amigos en un lugar que me...